¿Sabes qué es un óleo trifásico? Es un producto que tiene tres fases y en cada una de ellas tiene ingredientes que permiten perfumar, proteger, hidratar e iluminar la piel. La fase oleosa contiene emolientes que favorecen la hidratación y acondicionamiento de la piel. Su principal ingrediente es el aceite de canola, que tiene omega-9 y omega-6, con una alta compatibilidad con la piel. En esta fase se encuentran los ingredientes activos del producto. Maracuyá, con sus propiedades antiestrés cutáneo que reequilibra la piel. Andiroba, con sus propiedades antidaños diarios que recompone la barrera cutánea. Pitanga, con sus propiedades de refrescar la piel. En la fase intermedia tenemos una sustancia de origen natural que forma una capa protectora sobre la piel, brindando suavidad y perfumación. En la fase acuosa, su principal ingrediente es el agua. Esto hace que tenga una textura leve y se favorezca la hidratación. ¿Por qué es biocompatible con la piel? Nuestros óleos poseen altas concentraciones de materias primas, que contienen componentes similares a los encontrados naturalmente en la piel. Así, pueden actuar mejor sobre ello. También realizamos estudios de seguridad, que permiten determinar que no causan irritación en la piel y que son seguros en las condiciones normales de uso. Natura Ecos. Somos una misma naturaleza.